Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos de nuevo a esta segunda sesión del Congreso Internacional de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación. Hoy tenemos un día muy intenso, muy completo y comenzamos la sesión de la mañana con una mesa dedicada a discriminación de género. Ayer ya abordamos algunas cuestiones relativas a la discriminación desde la perspectiva de género e indicamos que hoy se resolverían muchas dudas porque teníamos una mesa específica para esta cuestión. Para abordar la discriminación de género y en concreto dos temas fundamentales dentro de la misma, por una parte las alternativas jurídico-políticas al tratamiento de las violencias de género, en plural, no solo una sino varias. Y por otra parte, que complementa la primera, las nuevas masculinidades, contamos con dos expertos que se van a ocupar de la sesión de esta mañana y que presentaré de manera separada antes de cada una de sus intervenciones. Quiero comenzar dándoles las gracias a ambos por su amabilidad, por su disponibilidad, porque son dos auténticos referentes en esta materia y cuando recibieron la invitación por parte de la Fundación Mainel y de los directores académicos del Congreso, inmediatamente los dos mostraron su disponibilidad, tanto si era presencial como si era online y por tanto quiero darles las gracias. La primera ponente que hablará es la profesora Juana María Gil Ruiz, que es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y además actualmente es la presidenta de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política. Es la directora del Grupo de Investigación sobre Derechos Humanos y Garantías en esta universidad y asesora desde sus orígenes del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Dirección General de la Violencia de Género y Asistencia a Víctimas. Ha sido también vocal del Observatorio Andaluz de Violencia de Género hasta el 2020. La profesora Juana María Gil, la verdad es que ha publicado múltiples monografías, artículos en revistas nacionales e internacionales en materias como las que nos viene a hablar hoy sobre política de igualdad, sobre violencia de género, sobre teoría jurídica feminista que es un auténtico referente a nivel nacional e internacional, sobre derechos humanos y siempre ha estado vinculada a proyectos de investigación de IMAS de Masí, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además de sus múltiples publicaciones me gustaría destacar especialmente el libro publicado en 2018 titulado El convenio de Estambul en el marco del derecho antisubordiscriminatorio o el publicado en 2013 sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. En realidad la profesora Juana María Gil es un auténtico referente porque ha sido siempre de las pioneras en publicar en esta materia. Les recomiendo encarecidamente su libro Las políticas de igualdad en España, avances y retrocesos o un libro que además ha sido premiado Las nuevas técnicas legislativas en España, publicado en 2012 en Tirán lo Blanc, que fue galardonado con el premio Ángeles Durán de Innovación Científica en estudios en materia de género. Además ha sido requerida como experta en Naciones Unidas para participar en el marco del programa regional de AECID, en la Mesa Internacional de Técnicas Legislativas y también en la segunda cumbre ibero-avenicana sobre agendas locales de género. Quiero darle las gracias por su participación hoy en la mesa pero también quiero darle las gracias por la difusión que ha hecho de este congreso. Nos consta que tenemos alumnos estudiantes de la Universidad de Granada que ayer intervinieron, realizaron preguntas, etcétera y queremos darle las gracias por haber difundido el congreso porque denota también una forma de ser de la profesora Juana María Gil que además de una intelectual y un referente es una persona comprometida en el ámbito de los estudios de feminismo y desde la perspectiva de género. Sin más, le dejo ahí a la palabra, seguiremos el esquema de ayer de realizar las preguntas a través del instrumento que tenemos en el Zoom pero aún haremos las preguntas al final es decir, ahora haremos la primera intervención de la profesora Juana María Gil, a continuación la del profesor Octavio Salazar y al final conjuntamente las preguntas. Sin más y con nuestro agradecimiento tienes la palabra cuando quieras. Tienes que activar el micrófono, te vemos, perfecto, tienes que conectar el audio ¿No escuchas? Bueno, vamos a ver ¿No los oyes, Juani? Juana, puedes intentar quitarte los auriculares a ver si por el equipo se escucha Estoy escribiendo porque como no nos oye A ver ahora si por el equipo te podemos escuchar ¿Nos oyes? ¿Oyes? No Parece ser que no nos oye, hemos probado antes, hemos realizado pruebas antes de comenzar la sesión y funcionaban perfectamente pero estos son los problemas del directo Me estaba diciendo que quizá podemos comenzar con el profesor Octavio Salazar Si os parece puedo realizar su presentación porque parece ser que tiene problemas para que le dé tiempo a salir y a volver a entrar Sonia, ¿te parece? Presento al siguiente ponente, comenzamos en el orden inverso De acuerdo, pues como a Octavio sí que lo tenemos en pantalla Paso ahora a realizar la presentación del profesor Octavio Salazar al que igualmente le agradezco encarecidamente que haya aceptado la invitación desde el primer momento a formar parte de este congreso El profesor Octavio Salazar es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional Es al igual que la profesora Juana María Gil es un auténtico referente en el ámbito del feminismo Ha sido miembro de la Comisión de Igualdad de esta universidad de la Universidad de Córdoba y ha participado en el primer y en el segundo plan de igualdad así como en el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo Sus líneas de investigación, las prioritarias, pues abarcan precisamente la cuestión de la que viene a hablar hoy el principio de igualdad y las diferencias la transformación de las masculinidades y la revisión del concepto de ciudadanía desde el mandato de paridad Ha recibido múltiples premios por su labor tiene muchísimas publicaciones Quisiera destacar, por ejemplo, en el año 2017 recibió el premio Hombre Progresista del Año concedido por la Federación de Mujeres Progresistas de España y en 2019 recibió el premio Alicia Salcedo otorgado por el Colegio de Abogados de Oviedo por sus trabajos sobre igualdad de género Por destacar alguna de sus publicaciones quizás alguna de las más recientes podríamos citar entre sus libros El hombre que no deberíamos ser, del 2018 La gestación para otros, también de este mismo año We Too, que está muy bien porque hace un juego de palabras muy bonito Brújula para jóvenes feministas del 2019 que recomiendo teniendo en cuenta la edad de nuestro auditorio Igualdad de género y derecho en el 2019 y en el 2017 además publicó una novela titulada Autorretrato de un macho disidente Es responsable de un proyecto de investigación titulado Derecho en clave de igualdad de género y si me lo permite les recomiendo encarecidamente que consulten su blog personal www.lashoras-octavio.blogspot.com ahora lo pondré en el chat para que lo puedan seguir porque verán que igual que comentaba con la ponente anterior los ponentes que tenemos en esta mesa no solo son referentes intelectuales que también académicos sino que además son personas firmemente comprometidas en el ámbito social por la lucha por la igualdad y en concreto desde la perspectiva de género Reiterándole mi agradecimiento le doy la palabra cuando quiera Octavio, cuando quieras Hola, buenos días, ¿se escucha bien? Sí Vale, perfecto Bueno, gracias Ángeles y por la cariñosa presentación y a todas las personas que han hecho posible este congreso que creo que ayer puede estar un ratito por la tarde y creo que fue más que interesante todo lo que se planteó y como decía ahí la jornada de hoy pues también promete una enorme densidad desde el punto de vista de las reflexiones encantado además de compartir mesa con Juana que es compañera de amiga desde hace muchísimo tiempo y para mí un referente en cuestiones de igualdad y sobre todo en el análisis del derecho desde el punto de vista del feminismo así que sin duda muchas de las cosas que voy a contar ahora pues tienen mucho que ver con lo que Juana lleva muchísimo tiempo trabajando y bueno, me encantará luego escucharla y seguro que vamos a tener luego oportunidad de tener un debate más que interesante yo voy a utilizar una presentación para hacer esto un poco más atractivo para quienes están viéndonos al otro lado de la pantalla espero que se vea bien vale bien y bueno yo he titulado como veis ahí la violencia contra las mujeres como expresión del dominio masculino algunas reflexiones sobre la urgente interpretación feminista del derecho voy a tratar de enlazar esos dos ámbitos de reflexión que supongo que de alguna manera pueden enlazar también con lo que me imagino que Juana nos contará a continuación ahí tienen en la primera diapositiva mi dirección de correo electrónico de la universidad mis direcciones en redes sociales para bueno quien quiera pues seguirme o estar en contacto a través de esos medios pues encantado y bueno gracias Ángeles por citar también mi blog Las Horas donde bueno para quien tenga interés en estos temas pues ahí habitualmente cuelgo los artículos que publico en distintos medios de comunicación y la mayoría de ellos tienen que ver con las cuestiones que vamos a tratar hoy día ¿no? tienen que ver con igualdad con masculinidades y con algunas pasiones más personales como pueden ser el cine o la literatura como también decía Ángeles estas reflexiones que voy a plantearos tienen mucho que ver con el proyecto de investigación en el que estamos implicados varias compañeras y compañeros de la universidad de Córdoba pero no solo de la universidad de Córdoba también hay alguna compañera de la universidad de Valencia y que como veis ahí tiene ese nombre que yo creo que es lo suficientemente explícito ¿no? generando una interpretación del derecho en clave de igualdad de género y lo que estamos tratando de analizar desde diferentes perspectivas porque hay compañeros y compañeras de distintas disciplinas jurídicas del derecho público del derecho privado es justamente cómo desmontar determinados paradigmas de la cultura jurídica para introducir esa perspectiva que todavía pues entendemos que genera muchísima resistencia en la práctica judicial en la interpretación del derecho y no digamos en la propia docencia ¿no? creemos que este proyecto va a tener una fundamental proyección en de qué manera también enseñamos y transmitimos lo que es la cultura jurídica en las aulas ¿no? ahí tenéis la dirección de un blog donde bueno con frecuencias vamos colgando las distintas aportaciones los seminarios o determinadas noticias que tienen que ver justamente con la temática del proyecto y justamente ayer cuando yo estaba terminando de preparar esta intervención aparecía esta noticia ¿no? supongo que la veríais en los medios en la prensa o en las redes sociales de cómo la famosa el caso ¿no? de la manada de Manresa pues ayer tuvimos la noticia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde se planteaba que no estábamos ante una agresión sexual sino que se trataba de un abuso ¿no? volviendo de nuevo al debate que se planteó con el famoso caso de la manada de Pamplona ¿no? lo más relevante quizás o lo más llamativo en este en este caso yo no he podido leer la sentencia solamente las referencias que ayer por la tarde vi a través de los medios de comunicación es que hubo un voto particular que fue dictado por un magistrado frente a las juezas mujeres que fueron las que decidieron que no había una agresión sino un abuso mientras que el voto particular de este magistrado mantenía que se tenía que haber juzgado con una agresión sexual tal y como se había planteado con las mismas de alguna manera argumentaciones que se habían planteado en el caso de la manada de Pamplona en definitiva yo creo que este ejemplo de los que podíamos poner muchísimos más de los últimos meses y de los últimos años yo creo que nos ponen de manifiesto la necesidad de revisar muchísimos de los esquemas de los paradigmas a través de los cuales se sigue interpretando y aplicando el derecho no creo que se trate tanto o no solo de hacer determinadas leyes que persigan la igualdad sino creo que estamos en un punto de evolución de nuestro ordenamiento jurídico concreto donde el reto fundamental es en cómo los que tienen y las que tienen que aplicar el derecho e interpretar el derecho están utilizando determinadas herramientas o por el contrario no las están utilizando o no lo hacen adecuadamente yo cuando me planteaba la reflexión sobre el tema que también tiene que ver con esta mesa que es el tema de las masculinidades tratando de descartar el término de nuevas masculinidades que a mí no me resulta especialmente oportuno y si queréis luego podemos debatir por qué pues recordaba justo la vindicación de derechos de Olimpia de Bush de 1791 donde bueno en ese primer texto donde encontramos la plasmación podemos decir casi jurídica yo casi me atrevería a hablar en términos jurídicos de lo que sería una primera declaración de derechos de la mujer y la ciudadana Olimpia se remitía también a los hombres y planteaba esa gran cuestión hombre acaso eres capaz de ser justo y creo que fijaros estamos varios siglos después donde todavía nos estamos planteando si efectivamente los hombres estamos respondiendo a esa pregunta o estamos comportándonos a la altura de esa pregunta y todo esto lo planteo en el contexto de unas sociedades como la nuestra que podemos calificar como una sociedad formalmente igual es decir donde el ordenamiento jurídico nos reconoce como efectivamente sujetos iguales en derechos donde no cabe la discriminación por razón de sexo pero donde sin embargo continúan perdurando una serie de estructuras que generan desigualdades y que generan sobre todo un estatus diferenciado de hombres y mujeres es decir seguimos teniendo unas estructuras sociales y políticas que responden a lo que efectivamente desde el feminismo y desde la reflexión política feminista se ha calificado como patriarcado entendido como estructura de poder el machismo que nutre y que se nutre a su vez del patriarcado y que es una cultura una cultura que por lo tanto penetra en todas y en todas nosotros y en todas las instancias en todas las instituciones y en todos los marcos relacionales y además tenemos el tercer elemento de esta pata por así decirlo que sería la masculinidad entendida como un mandato como un mandato que yo entiendo que es también político y que creo que es lo que efectivamente tendríamos que desmontar y que me parece una tarea urgentísima que procedamos a ese desmantelamiento esta estructura efectivamente lo que ha ido permitiendo a lo largo del tiempo es la continuidad del dominio masculino que tiene como contrapartida la situación de subordinación de las mujeres o como bien han planteado ya varias compañeras de filosofía del derecho como Maggie Barrero o la propia Fanny la subordiscriminación de las mujeres y ese dominio masculino se mantiene y se ha mantenido a lo largo del tiempo gracias al ejercicio de múltiples violencias entendidas en el sentido más amplio del término no solamente la violencia de género en el sentido estricto que la define nuestra ley del 2004 sino las violencias que sufren las mujeres desde todos los puntos de vista desde el punto de vista sexual desde el punto de vista laboral desde el punto de vista también simbólico este contexto de dominio y de violencia se encuentra en el momento presente especialmente reforzado porque tenemos un marco político y un marco económico que es el que podemos identificar con el neoliberalismo que sin duda constituye un aliado fundamental de ese modelo patriarcal y eso nos lleva a un contexto en el que estamos viviendo en la actualidad ciertamente podemos decir casi ambivalente o cargado de tensiones que pueden resultar hasta que pugnan entre sí porque por un lado estamos asistiendo a un momento especialmente podríamos decir incluso brillante del feminismo en cuanto movimiento social global y en cuanto al protagonismo en la agenda pública y en la agenda yo diría incluso mediática de lo que supone la reivindicación del feminismo pero al mismo tiempo estamos asistiendo a otra de esas reacciones que también han sido habituales a lo largo de la historia de un sector importante de la sociedad especialmente masculino que de alguna manera se siente agraviado frente a lo que suponen los avances de las mujeres las conquistas de igualdad y el protagonismo social y político del feminismo ese es por lo tanto el contexto en el que tendríamos que plantearnos de qué manera tendríamos que actuar desde el derecho para revertir esta situación y aquí es donde yo planteo que efectivamente el horizonte al que todavía no hemos llegado es justamente constituir y consolidar unas democracias auténticamente paritarias en el sentido más cualitativo del término y luego volveré sobre esa idea cualitativa de la paridad y yo creo que para ese objetivo es necesario abordar una transformación feminista del derecho y de la cultura jurídica lo cual pasa por tres elementos para mí esenciales que sería la paridad en los órganos judiciales muy especialmente en la cúpula del poder judicial pasar del contexto de discriminación al de subordiscriminación como ya antes adelantaba y luego claro creo que sigue siendo una cuestión pendiente la urgente formación y sensibilización de los operadores jurídicos desde esta clave por lo tanto creo además que no basta a estas alturas con tomarse el mainstreaming de género en serio que también porque creo que sigue siendo casi una entelequia o una especie de gaseosa eso del mainstreaming de género sobre todo desde el punto de vista de la interpretación del derecho sino que sobre todo creo que hay que tomarse en serio el iusfeminismo es decir el feminismo jurídico como teoría crítica del derecho y junto a eso pues yo creo que también es importante plantearnos una agenda feminista para los hombres y yo creo que esta agenda feminista debería partir de tres elementos esenciales primero los hombres tendríamos que dejar de considerarnos lo importante es decir el centro el núcleo gordeano de la civilización de la cultura de la política del poder y al mismo tiempo tendríamos que cambiar el sentido de lo que es importante en nuestras sociedades porque lo que es importante en nuestras sociedades ha sido y sigue definiendo en virtud de los patrones de los intereses o incluso de los deseos masculinos es importante cambiar el concepto de racionalidad en virtud del cual hemos construido todo nuestro pensamiento toda nuestra epistemología y toda nuestra cultura incluida también por supuesto claro la cultura jurídica una racionalidad de nuevo sesgada desde el punto de vista del género porque se ha identificado con la racionalidad propia del sujeto varón del sujeto masculino y luego creo que en tercer lugar es importante introducir cambios en la concepción de la justicia en un sentido más estrictamente político en lo que tiene que ver con las subjetividades la distribución de bienes y recursos la participación en el poder con la ruptura de eso que Celia Morós identificaba como los pactos juramentados entre varones pero luego también en un sentido más personal en el sentido de los cambios de las transformaciones más personales que también lógicamente tienen unas consecuencias hacia lo colectivo hacia afuera y en ese sentido yo creo que hay que apelar a un cambio ético que en definitiva nos debería hacernos plantear plantearnos todos y todas que entendemos por una vida buena creo que eso serían como los grandes los grandes planteamientos como los fundamentos del punto de partida de esa agenda feminista para hombres desde este punto de vista yo creo que las políticas de igualdad lógicamente tendrían que abordar este triple eje por un lado por supuesto tiene que seguir habiendo faltaría más políticas dirigidas a las mujeres y deben ser por supuesto el centro de cualquier instancia de cualquier institución que tenga como objetivo la igualdad tiene que haber una serie de políticas que afecten a eso que yo llamo la vida en común es decir la vida compartida de mujeres y hombres y luego volveré sobre esta idea y en tercer lugar una tercera pata que tiene que ver con los hombres las políticas de igualdad dirigidas a los hombres y todo esto creo que tendría que proyectarse en esos cuatro ámbitos fundamentales que parten de la propia construcción de las subjetividades es decir que entendemos por sujeto y sujeta de derecho y la implicación que eso tiene en las relaciones personales en el acceso a los bienes y recursos y finalmente en tercer lugar en el poder en la participación en el poder si hacemos un repaso a cómo el derecho ha contemplado en las últimas décadas los hombres en cuanto a objetivos de las políticas de igualdad bueno pues nos encontramos unos apuntes mínimos y a veces tenemos casi que deducirlos de algunos mandatos que podemos entender implícito en algunas normas internacionales por ejemplo si nos vamos a la misma CEDAW por situarnos en primer lugar en el derecho internacional solamente encontramos una referencia muy genérica en todo lo que tiene que ver con la deconstrucción de estereotipos en lo que tiene que ver con la corresponsabilidad en el ámbito doméstico o cuando se plantea la discriminación de la mujer en el ámbito laboral y por lo tanto se plantea en paralelo la necesidad de que haya una suficiente conciliación porque efectivamente ahí es donde está uno de los obstáculos de la igualdad real pero no existe más allá de eso o más allá de lo que se plantea en relación al ámbito educativo de ruptura insisto con los estereotipos no hay una referencia específica a la necesidad de dirigirnos a los hombres no será hasta la conferencia de Beijing en el año 95 cuando se mencione ya expresamente en esa conferencia la necesidad de incorporar a los hombres y a los niños en la estrategia de igualdad de género del Consejo de Europa 2020-2023 sí que encontramos unas referencias muy explícitas incluso yo diría que muy desarrolladas con respecto a el papel fundamental que deben tener hombres y niños en esta agenda yo he puesto por una parte lo que el punto 41 hace referencia al tema de los estereotipos pero es que en la propia estrategia se habla expresamente de la participación de hombres y niños y su responsabilidad como actores del cambio a este fin como algo de la máxima importancia es decir se subraya en esta estrategia como si no cambiamos los roles los comportamientos los papeles de los hombres en la esfera pública y en la esfera privada difícilmente vamos a avanzar hacia la igualdad de género real y efectiva en la recientemente aprobada por esta resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero estrategia de la Unión para la Igualdad de Género sí que encontramos también referencias muy expresas a los hombres y a cómo actuar con las masculidades por ejemplo cuando se habla de la prevención de la violencia de género y de la violencia doméstica se habla expresamente de la educación de los niños y los hombres fijaros en el punto 34 medidas más claras para hacer frente a las normas de la masculinidad destructiva fijaros que término se utiliza para definir lo que podemos identificar con esa masculinidad tóxica la promoción de la igualdad de los hombres como cuidadores el permiso parental que sabéis que en nuestro país desde enero ha sido ampliado hasta 16 semanas y luego incluso fijaros es muy interesante lo que plantea el punto 112 de esta estrategia cuando se habla de apoyar la investigación sobre anticonceptivos para los hombres con el fin de asegurar la igualdad en el acceso y el uso de los anticonceptivos y la responsabilidad compartida creo que este es un tema que casi nunca se plantea y creo que es muy interesante que en esta estrategia ya se ponga el foco también en nuestro papel en el convenio de estambul yéndonos a instrumentos más específicos sobre violencia pues encontramos una referencia mínima en el apartado 4 del artículo 2 cuando se habla de en particular hace una mención a los hombres y los niños para que contribuyan activamente en la prevención de todas las formas de violencia los cambios en los modos de comportamiento socioculturales de hombres y mujeres en el artículo C1 por supuesto los programas preventivos de intervención y tratamiento para los autores de delitos de violencia podemos deducir el trabajo con hombres de lo que el convenio establece en el ámbito educativo en la formación de profesionales o en la participación en los medios de comunicación en el sector privado cuando se habla de políticas sensibles al género pues podemos también deducir que en esa sensibilidad al género habrá que ver también que ocurre con el género masculino o incluso yo creo que del propio concepto amplio de violencia contra las mujeres que incluye este convenio pues efectivamente ahí tenemos un elemento clave que es que los sujetos activos de esa violencia son los hombres y que el contexto relacional está marcado por una estructura de dominio masculina en las leyes españolas de igualdad no encontramos realmente referencias expresas al trabajo a poner el foco en los hombres o en la masculinidad en la ley del 2007 podemos en todo caso deducirla de determinados principios como el principio de igualdad de trato que establece el artículo 4 o cuando se habla por supuesto de la transversalidad o cuando se habla de la discriminación indirecta de las mujeres muy especialmente en el ámbito laboral porque claro cada vez que se plantea un contexto de discriminación indirecta eso supone como contrapartida que los hombres estamos en un contexto privilegiado en este caso en el ámbito de las relaciones laborales o cuando se habla por supuesto de las discriminaciones que tienen que ver con la maternidad o las obligaciones familiares en la ley contra la violencia de género simplemente yo creo que bastaría con que dedujéramos del concepto de violencia que establece el artículo 1 cuando habla expresamente de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres bueno pues ahí está la clave es decir mientras que no seamos capaces de desmontar esas relaciones de poder de hombres sobre las mujeres difícilmente vamos a acabar con la violencia difícilmente vamos a acabar con la discriminación en el pacto de estado contra la violencia de género en el 2017 de las 212 medidas si no me equivoco que tenía ese pacto solamente encontramos esas referencias que os pongo en la diapositiva al trabajo con hombres promover en los centros educativos talleres y actividades formativas especialmente dirigidas a niños y varones adolescentes lo que se prevé de reeducación en violencia de género y delitos sexuales y luego se hace una mención también a desincentivar la demanda de prostitución mediante campaña de concienciación y talleres dirigidos a los más jóvenes pero insisto es también sorprendente que en un pacto tan ambicioso y con más de 200 medidas no aparezca de manera mucho más expresa la necesidad de trabajar con hombres niños y muy especialmente con los jóvenes tampoco la legislación autonómica que sabéis también que en las últimas décadas ha sido muy profusa en materia de igualdad y de lucha contra la violencia encontramos referencias explícitas solamente en la legislación catalana se habla especialmente del trabajo con los hombres de la sensibilización y en todo caso lo que encontramos es en estas leyes autonómicas medidas que se aplican o deberían aplicarse en el ámbito educativo de lucha contra los estereotipos o de fomento de la corresponsabilidad pero insisto no hay una mención específica del trabajo con hombres salvo en las leyes andaluzas tras las reformas que se hicieron recientemente en 2018 tanto de la ley de promoción de la igualdad de género como de la ley contra la violencia de género en Andalucía en estas leyes como estáis viendo ahí en esos artículos sí que se incluye de manera expresa la necesidad de trabajar con hombres de sensibilizar programas de sensibilización y de educación dirigido a la población masculina de analizar las causas de la violencia de género que tienen que ver con la masculinidad y fijaros literalmente lo que se señala en la ley de promoción de la igualdad de género el análisis crítico del modelo de masculinidad hegemónica y la insistencia de androcentrismo en la transmisión del conocimiento algunas iniciativas que se han desarrollado en los últimos años dirigidas a los hombres realmente son escasas la más continuada en el tiempo que tenía ya una larga trayectoria es el programa del Instituto Vasco de la Mujer el programa Gison Duz que lleva ya muchísimos años desarrollando una serie de actividades formativas de sensibilización dirigida al hombre a nivel local es ya histórico el programa de hombres por la igualdad que desarrolló empezó a desarrollar en los años 90 el Ayuntamiento de Jerez y que ha ido pasando por distintas fases en función del color político del Ayuntamiento o más recientemente el programa de atención a hombres del Ayuntamiento de Barcelona también desde el punto de vista más privado pues podemos señalar la labor que hace por ejemplo la Fundación CEPAIN que tiene toda una línea de actuación dirigida a masculinidades desde el punto de vista asociativo la Asociación de Hombre por la Igualdad de Género con asociación a nivel estatal y luego desde el punto de vista formativo y universitario o hacer referencia pues a ese título de especialista universitario en masculinidades género e igualdad que se ha puesto en marcha justo en el mes de enero y que es el primer título de posgrado que existe en la Universidad Española dedicado específicamente al trabajo sobre masculinidades desde la perspectiva de género habría que desarrollar insisto junto a toda una serie de medidas que tienen claro que ver con ese desmantelamiento del poder masculino pues habría que desarrollar políticas que como planteo en esta diapositiva tendrían que ir dirigidas a prevenir y a evitar claro los costes que la masculinidad patriarcal provoca en la sociedad en su conjunto y en los propios hombres yo aquí simplemente he puesto como fogonazo de toda una serie de referencias que nos ponen de manifiesto como hay toda una serie de problemas personales y sociales vinculados con ese mandato de masculinidad empezando por el fracaso escolar la sexualidad tóxica las actividades de riesgo determinados elementos de exclusión social por supuesto los índices de mortalidad los índices de suicidio los problemas de salud es decir todas estas situaciones que provocan por supuesto situaciones de discriminación que sufren las mujeres situaciones de violencia que sufren las mujeres y también otros hombres y que también por supuesto suponen un coste social y económico para el propio Estado creo que el objetivo ese gran objetivo de la democracia paritaria que yo planteaba al principio y para el cual insisto es necesario abordar como seguimos construyendo lo masculino y la masculina es superar ese modelo de ciudadanía que como bien lo califica la compañera Blanca Rodríguez sigue siendo una ciudadanía sexuada donde todavía seguimos dividiendo lo masculino y lo femenino como dos esferas separadas dos espacios además separados de lo público y lo privado y toda una serie de roles de responsabilidades y de obligaciones que están repartidas de forma asimétrica esa superación de la ciudadanía sexuada pasa efectivamente por esa idea que yo planteaba de la democracia paritaria entendido en el sentido más radical del término como que una democracia que no sea paritaria porque realmente no es paritaria no es democracia porque efectivamente no está contando de manera equilibrada con las dos mitades de la ciudadanía esto pasa por una reestructuración del espacio público estatal el espacio de las decisiones políticas del espacio público no estatal y aquí estaría todo lo que tiene que ver con el mercado pero también claro de la esfera doméstica de la esfera privada de la esfera de la familia el reconocimiento de derechos humanos de las mujeres como derechos fundamentales y aquí pongo un foco en todo lo que tiene que ver muy especialmente con el cuerpo la sexualidad y la autonomía de las mujeres en relación a su propio cuerpo y a su propia integridad física y su propia integridad moral y luego me parece clave desde el punto de vista más constitucional entender que todo este modelo de equivalencia de derechos no puede ser efectivo si los derechos sociales no se convierten en derechos fundamentales en cuanto que unos niveles mínimos de bienestar y de sostén económico son fundamentales para que luego cualquier individuo pueda desarrollar su proyecto su proyecto vital creo que eso lo explica muy bien una feminista como Nancy Fraser cuando habla de tener en cuenta esos tres elementos clave desde el punto de vista del individuo del sujeto que son la identidad la participación y la redistribución por lo tanto tendríamos que tener en cuenta esa dimensión mucho más subjetiva también la política en cuanto a participación en el poder y la dimensión más económica que tiene que ver con el acceso a los bienes y a los recursos cuando yo antes hablaba de políticas dirigidas a lo que podíamos llamar la vida en común me estaba refiriendo a toda una serie de cuestiones que entiendo que siguen estando pendientes en un modelo constitucional como el nuestro y que pasarían por en primer lugar lógicamente todo lo que tiene que ver con la armonización de lo público y lo privado no hablemos por favor de conciliación sino hablemos de cómo hacemos efectivamente cómo se garantizan realmente los derechos de responsabilidad cómo superamos la división sexual del trabajo la centralidad social económica y política de los trabajos de cuidado algo que por ejemplo esta pandemia que estamos sufriendo lo ha puesto muy de manifiesto y cómo redefinimos además no solamente los espacios y cómo nos relacionamos y vivimos en ellos sino también los tiempos en función de los cuales organizamos nuestras vidas creo que también es importante pensar y darle vuelta a cómo transformamos una estructura política que tiene mucho de estructura vertical jerárquica más la idea del poder sobre que el poder con y entre y creo que aquí las preposiciones importan es decir no la idea del poder como algo que se posee que se tiene y que nos otorga un determinado estatus que es sobre todo la concepción más masculina masculinizada del poder sino entender el poder como una herramienta que nos permite hacer cosas que nos permite transformar y que por lo tanto tiene una potencialidad transformadora de la realidad políticas redistributivas y laborales que permitan superar la feminización de la pobreza es decir mientras que sigamos teniendo esos datos brutales de pobreza de las mujeres efectivamente yo creo que casi el resto de debate los tendríamos que situar en un segundo o tercer plano tendríamos también que plantearnos una revolución sexual pero una revolución sexual de verdad para los dos para las dos partes del contrato yo creo que cuando se vivió la realidad sexual la revolución sexual de los años 70 realmente fue una revolución sexual para nosotros para los tíos las mujeres siguieron con ese papel subordinado cosificado y negador permanentemente de su autonomía y de sus derechos creo que ahí hay también una cuestión clave para trabajar desde el punto de vista de las masculinidades la propia definición de el sujeto de derechos y de la propia teoría de los derechos frente al modelo sobre el cual hemos construido nuestro modelo liberal de ordenamiento jurídico de constitucionalismo que es el sujeto omnipotente es decir finalmente el sujeto varón burgués propietario yo creo que el sujeto realmente de derechos que nos está reclamando la realidad del siglo XXI es un sujeto al cual se le reconoce justamente su vulnerabilidad su fragilidad y a partir de por lo tanto la necesaria interdependencia de todos los seres humanos y de los seres humanos con el resto de seres vivos y con los recursos naturales que son los que nos permiten sobrevivir y por supuesto aquí juega un papel esencial el elemento de la interseccionalidad el reconocimiento de la voz y la autoridad de las mujeres en cuanto a seres pensantes y creativos creo que todavía seguimos teniendo unas sociedades donde la representación de la autoridad del prestigio de la sabiduría sigue siendo masculina mayoritariamente masculina y a las mujeres les cuesta muchísimo trabajo ser reconocidas como equivalentes en ese espacio de la autoridad que representa y de poder también que es el pensamiento que es la cultura que es la ciencia y luego unas políticas económicas basadas en la sostenibilidad medioambiental y en la protección de los bienes comunes yo creo que ese sería también un cambio de paradigma fundamental colocar los bienes comunes los que permiten la sostenibilidad de la vida la sostenibilidad del planeta los que tendríamos que colocar en un primer plano y todo esto debería estar atravesado por un elemento al que siempre volvemos pero es que sigue siendo el elemento esencial la educación educación para la ciudadanía que debe ser también educación para la cuidadanía jugando con ese concepto que ha hecho tan popular el feminismo y muy especialmente el ius feminismo es necesario superar además esa estructura patriarcal desde el punto de vista cultural es decir el patriarcado también es un orden cultural por lo tanto hay que darle una vuelta a cómo definimos la cultura la ciencia los saberes los medios de comunicación el lenguaje y creo que también los saberes la ciencia nosotros y nosotros que estamos la mayoría en un contexto universitario pues creo que es fundamental y sigue siendo una tarea pendiente formar y sensibilizar en todos los ámbitos profesionales es fundamental la paridad en los órganos de decisión y de evaluación es fundamental que replanteemos cómo se evalúan los méritos y las capacidades porque seguimos teniendo un patrón absolutamente androcéntrico y creo que efectivamente también desde el punto de vista de la ciencia del conocimiento de la enseñanza tendríamos que tomarnos no solamente el mainstream indigenero en serio como yo antes decía sino fundamentalmente la perspectiva feminista en serio es necesario reconocer la autoridad científica política y ética del feminismo y eso pasa por reconocer la genealogía del feminismo por incorporarla a nuestro bagaje intelectual y ciudadano cosa que sigue siendo una cuestión pendiente y simplemente no hay más que ir a ver los programas de los planes de estudio de las asignaturas o de lo que seguimos impartiendo en nuestra facultad en 2021 y luego y voy concluyendo es necesario superar ese modelo de derecho y de cultura jurídica basada en la como yo digo la diligencia del buen padre de familia por usar la fórmula que sigue estando en nuestro código civil porque claro el derecho tiene género y eso no lo he descubierto yo sino que eso hace ya décadas que lo pusieron de manifiesto las teóricas feministas y también por supuesto el derecho crea género es decir el derecho no es un instrumento absolutamente aséptico que surge en un laboratorio por manos de científicos absolutamente escrupuloso desde el punto de vista de la neutralidad el derecho es producto del poder surge de una cultura y crea a su vez cultura por lo tanto el derecho no es nunca ni puede ser objetivo y por lo tanto es fundamental el papel que tienen todos los operadores jurídicos en la transmisión o no de una determinada cultura a través del derecho y en este sentido yo creo que tenemos que resolver también una tensión que es la tensión entre cuál es el objetivo la finalidad del derecho por un lado nos viene a todas y a todos la idea de que el derecho sirve para mantener el orden para mantener la seguridad para mantener ese equilibrio entre la libertad y la seguridad pero es que al mismo tiempo el derecho es una herramienta eficaz para transformar la realidad para transformarla en el sentido emancipatorio y ahí hay un papel clave no ya solamente del legislador o de la legisladora no solamente de los gobiernos y de las políticas públicas sino también de todos los individuos de todos los sujetos que interpretamos el derecho que pensamos el derecho o por supuesto de quienes lo aplican a los casos concretos creo que es fundamental y por eso antes Ángeles mencionaba este libro de Juana y yo vuelvo a citarlo aquí vuelvo a citar a la compañera María Ángeles Barreré es fundamental que en esa configuración en esos paradigmas jurídicos sobre los que seguimos montando nuestras reflexiones abordemos de una vez la situación de discriminación de las mujeres desde el punto de vista de su discriminación estructural y sistémica y por lo tanto de la desigualdad de estatus de la desigualdad de poder que sigue existiendo entre hombres entre mujeres y hombres desde el punto de vista de esa jerarquía social que decía Catherine McKinnon que se plantea entre unos y otras y esto nos llevaría a plantearnos y resumo mucho porque esto da lugar para un seminario entero la necesidad de que incorporemos la paridad como un principio constitucional como un fundamento mismo del sistema constitucional que superemos esa especie de dualismo igualdad formal igualdad material que yo creo que acaba siendo al final más un obstáculo que una herramienta para avanzar en igualdad tenemos que utilizar una visión mucho más compleja del principio de igualdad y a partir de ahí redefinir al sujeto y a la sujeta de derecho y por supuesto en toda esta reconstrucción es importantísimo tener en cuenta el elemento de la interseccionalidad reducir el derecho penal a un ámbito de intervención mínima porque me parece que en muchas ocasiones se tratan de resolver cuestiones que tienen que ver con desigualdad con el recurso al ámbito sancionador o punitivo y me parece una estrategia absolutamente equivocada y por supuesto hay que insistir en incorporar esa dimensión que yo antes llamaba de la cuidadanía es esencial insisto el papel de todas las operadoras jurídicas de todas las personas que actúan como operadoras jurídicas ya sea en un juzgado aplicando el derecho ya sea una administración desarrollando relaciones con los administrados con las administradas o ya sea en una facultad de derecho transmitiendo el saber jurídico y aquí yo creo que tendríamos que replantearnos toda una serie de principios y valores que he tratado de resumir ahí en la diapositiva donde efectivamente tendríamos que revisar desde una perspectiva de género principios como la ponderación como el principio de proporcionalidad la tutela de las personas más débiles la interpretación más favorable a la efectividad de los derechos la necesaria contextualización ese razonamiento contextualizado esos conocimientos situados que reclama siempre el feminismo y luego esto nos llevaría también desde el punto de vista más en concreto de quienes juzgan y ejecutan los juzgados a también replantearnos el propio principio de imparcialidad habitualmente este principio que no está mencionado expresamente en la constitución española se vincula con que el juez la jueza no tenga ningún vínculo ningún interés con las partes en conflicto con el asunto en conflicto cuando yo creo que habría que hacer una lectura mucho más amplia del principio de imparcialidad que tiene que ver también con los sesgos con los estereotipos con la propia cultura en muchos casos sexista y discriminatoria que esa persona que es juzga puede estar transmitiendo en el caso concreto que tiene que resolver por lo tanto estos operadores y operadoras jurídicas sensibles al género pues tendrían que ser formados y formadas para interpretar y aplicar el derecho sin sesgos de género ni estereotipos y ahí se me ocurren simplemente apunto algunas cuestiones sobre las que permanentemente vemos cómo se proyectan estos estereotipos el cuerpo la sexualidad de las mujeres las capacidades de unos y de otros la función y responsabilidad de hombre y mujer en el ámbito familiar la maternidad por supuesto la paternidad tener en cuenta el contexto social económico y cultural donde nos encontramos hombres y mujeres y habría que tener en cuenta los distintos contextos de discriminación las relaciones asimétricas las brechas de género las desiguales oportunidades pensemos por ejemplo mujeres en determinados contextos culturales o religiosos conocer y aplicar todas las herramientas de los instrumentos que nos da el derecho internacional a mí me sigue sorprendiendo todavía lo poco que se utiliza el derecho internacional que tiene que ver con la igualdad de género en la mayor parte de las resoluciones de las interpretaciones empezando por el propio Tribunal Constitucional Español analizar y valorar las situaciones desde una perspectiva interdisciplinar es decir no podemos contextualizar no podemos dar respuestas justas si no tenemos en cuenta datos que nos vienen de la realidad sociológica de la realidad política de la realidad cultural en caso de conflicto la ponderación entiendo que debería realizarse siempre de cara a la más eficaz protección de la parte más débil esa idea retomo aquí del Ferragioli de los derechos humanos como la ley del más débil y luego esa interpretación a la que sí que ha adluido el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el matrimonio igualitario en 2012 de la interpretación evolutiva de la Constitución bueno pues una interpretación evolutiva de los derechos en este sentido feminista que yo estoy aquí reclamando y voy terminando porque ya veo que Ángel está ahí llamándome la atención yo creo que todo esto pasa y con esto termino entre otras cosas y vuelvo casi a lo que decía al principio a la necesidad que tenemos de reincorporar de incorporar el saber los saberes del feminismo jurídico en la interpretación en la aplicación y por supuesto en la enseñanza del derecho yo creo que aquí tenemos todavía una tarea pendiente y mientras que esto no lo incorporemos a nuestra cultura jurídica pues me parece que vamos a seguir poniendo parche más que afrontando realmente el meollo de la desigualdad y termino recordando esto que decía Elizabeth Barlet cuando hablaba del método legal feminista el hacer feminista es el saber feminista y viceversa yo creo que no se puede decir tanto con tan pocas palabras muchas gracias muchas gracias al profesor Octavio Salazar hemos visto que ha generado un montón de preguntas de dudas de cuestiones vamos a dar paso a la siguiente ponente que como ya había presentado anteriormente por no quitarle más tiempo doy paso ahora a la profesora Juana María Gil catedrática de filosofía del derecho de la Universidad de Granada cuando quieras Juana hola buenos días me escuchan me escucháis bueno buenos días lamento profundamente los problemas los problemas de tecnología de última hora pero bueno hay que apañarse son circunstancias que suceden y afortunadamente mi compañero y amigo Fabio Salazar ha cubierto de manera brillante la hora de la mañana bueno permitirme o permítanme que comience por donde hay que comenzar que es agradeciendo yo quiero agradecer de corazón a la Fundación Mainel y en concreto a la profesora Ángeles Marrere y al profesor Desbeth por su tremenda generosidad y por lo valientes que son organizando un congreso internacional de estas características abierto a la ciudadanía bueno convocando yo le dije el otro día a mi alumnado a los mejores y a las mejores profesionales en la medida del tema que se está tratando sobre derechos humanos y lucha contra la discriminación e insisto ser generoso abriendo hasta el último momento la inscripción a gente que está deseosa de aprender para mi es por lo tanto un honor y un placer y quiero desde ya bueno lanzar mi felicitación y mi enhorabuena por la calidad de las ponencias desde ayer de que estoy conectada hasta por supuesto esta tarde con una bueno con un cierre que seguramente será extraordinario bueno si me permiten yo voy a recoger el testigo de todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra y yo tengo que centrar mi exposición en esa discriminación de género en esa alternativa jurídico-política al tratamiento de las violencias de género efectivamente este título forma parte y está muy bien extractado porque recoge por el recho es el título de un proyecto de investigación que yo he tenido que he tenido la suerte de dirigir con un equipo humano magnífico de profesoras y profesores que me han querido colaborar en el mismo y que efectivamente salieron como resultado ese libro que Octavio Salazar ponía del convenio de Estambul como marco de derecho antisubord discriminatorio porque estoy convencida que esa es la clave el derecho antisubord discriminatorio pero efectivamente llegar ahí no ha sido fácil y son fases en el derecho que con muy buen criterio la profesora Ángeles Solanes me dijo es interesante que lo expliques y que lo expliques con un lenguaje cercano para que el derecho llegue a toda la ciudadanía y es verdad a veces la y los juristas nos perdemos en lenguajes complejos para decir algo muy concreto y es verdad que cuando el derecho se separa de la ciudadanía en el lenguaje algo está fallando nuestra obligación es trasladar de manera cercana a la ciudadanía esa complejidad del derecho y el por qué se ha llegado hasta ahí bien en ese sentido a mí me gustaría comenzar tengo poco tiempo por eso no voy a utilizar powerpoint porque tengo tiempo poco tiempo voy a ser honesta desde el principio contar esas fases de manera pedagógica es decir las voy a extractar con los riesgos que eso supone pero también con la intención de permítanme que sea muy clara en el lenguaje tocar corazones o tirar piedras a las conciencias si ustedes lo prefieren casi porque como yo siempre digo al final quizás se olviden del dato objetivo pero que si algo les ha llamado la atención les compelerá y les llamará le interpelará como juristas efectivamente todo depende lo decía ayer también el compañero el juez ador del tribunal europeo de derechos humanos Luis Jimena todo depende del concepto de derecho que tengan ustedes si ustedes entienden que el derecho es una mera técnica de organización social seguramente un congreso como este como tantos otros no tendrá sentido pero si por el contrario ustedes abrazan un concepto de derecho vinculado a la justicia vinculado a los derechos humanos como un instrumento que debe servir para ello indiscutiblemente este congreso y tantos otros son relevantes porque ¿qué es el derecho? ¿para qué sirve el derecho? y yo avanzo mi posición mi ponencia desde el principio diciendo que no queremos solo y ahora lo voy a explicar que el derecho tenga buenas leyes que ya no sería poco ni siquiera queremos que el derecho tenga buenos pronunciamientos judiciales que ya no sería poco sino que lo que deseamos que el derecho sirva como instrumento de transformación social de un estatus quo que es subordinador y que por lo tanto no funciona y si no funciona hay que cambiarlo y el derecho debe contribuir a su cambio aunque en determinados momentos eso genere mucha tensión o genere la sensación de tirarse a una piscina sin agua pero hay que hacerlo si el derecho no sirve a eso insisto si abrazamos esa idea de derecho pues obviamente habrá que modificarlo por lo tanto desde el primer momento me gustaría que todas las personas que me escuchen se planteen qué modelo de derecho quiero yo y qué soy capaz de hacer para cambiar o mantener o para cambiar este modelo de derecho si entiendo que este derecho no sirve a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía de las ciudadanas y de los ciudadanos bien en este sentido también me gustaría arrancar explicando estos esfuerzos legislativos que ya se han desgajado desde ayer desde la magnífica intervención de Yolanda Gómez hasta bueno hasta hoy se han ido desgajando a mí me gustaría organizarlo explicando el porqué de este avance pero sin separarlo de dónde surge porque si separamos la gestación de estos esfuerzos legislativos de las personas protagonistas de ello seguramente no entenderemos la metodología que hay que abordar para implementar estos esfuerzos legislativos y si no lo hacemos así corremos un riesgo que aunque sean esfuerzos legislativos potenciales sin duda alguna se difuminarán se diluirán o peor podrán servir incluso para seguir en ese sentido violando y cercenando los derechos humanos de la ciudadanía por lo tanto es muy importante adoptar esa metodología originaria del momento cero no vale solamente con describir el derecho positivo se queda en mera decisión hay que entenderlo y hay que entenderlo desde la metodología que se gesta y esa metodología desde la que se gesta lo han dicho a lo largo de estas intervenciones es esa metodología de género que es una metodología técnico-científica la categoría género es una categoría científico-jurídica y por lo tanto hay que aprenderla y aprenderla del desminuto uno si queremos abordar de manera correcta y rigurosa desde el mundo del derecho esto es fuerte y desde donde surge esa perspectiva de género desde la que yo apelo desde el minuto cero porque entiendo y tengo muy claro y así estamos viendo algunas de las sentencias lamentables que tenemos se debe sin duda alguna a que no existe ese conocimiento y ese conocimiento además no se intuye ahora lo contaré esos esfuerzos legislativos vienen impulsados y es una palabra que yo apelo se ha dicho desde ayer y hoy también viene desde el feminismo en su pluralidad desde los feminismos en su pluralidad y si tengo que extractar permítanme que lo extracte de ese esfuerzo de los feminismos asociativos que han conseguido meter la idea de la igualdad efectiva ciudadana en las agendas de los estados en las agendas políticas y públicas de los estados ese feminismo asociativo en su pluralidad ese feminismo institucional en su pluralidad y ese feminismo académico por ejemplo yo estoy aquí o la profesora Solánez también o el profesor Octavio Salazar ese feminismo académico que está haciendo esfuerzo someramente para avanzar para que el derecho sea un instrumento de cambio social y no sirva insisto para perpetuar las discriminaciones bien cuando hablamos de ese feminismo académico yo lo quiero también dejar muy claro desde el principio no nos queda otra cosa que abordarlo desde la teoría crítica del derecho y la teoría crítica del derecho va muy vinculada y esa es buena parte del problema que nos encontramos lo comentaba el anterior ponente que hay falta de formación en género y es porque curiosamente la filosofía del derecho que debería ser potente hoy en nuestras facultades del derecho porque esa es la teoría crítica del derecho sí o sí se encuentra últimamente un poco debilitada digamos que no interesa que los y las turistas piensen pero esos esfuerzos jurídicos y políticos surgen desde esa teoría jurídica feminista crítica y feminista y efectivamente tiene razón el profesor Octavio Salazar cuando menciona a la filósofa del derecho Magui Barrere a la profesora Ana Rubio a Cristina Sánchez a Dolores Morondo a tantas y a tantas filósofas del derecho que desde la teoría crítica del derecho están impulsando otra forma de hacer derecho otra idea de derecho otra metodología la metodología corresponde a la filosofía del derecho las tres patas que le corresponde a la filosofía del derecho esa ontología del derecho eso que debe ser el derecho esa metodología del derecho que afecta mucho a esa ciencia jurídica que hay que revisar y que comentaba Octavio en su intervención cuando hablamos de ese dirigente padre de familia y esa interpretación esas categorías deben ser revisadas metodológicamente por esa filosofía del derecho yus feminista crítica y como no esa parte de axiología jurídica que tiene que ver con la justicia y con la protección de los derechos humanos por lo tanto desde ya quiero reivindicar la palabra crítica desde el punto más positivo entiendo de revisar el derecho para eso hay que saber mucho revisar el derecho y si no nos gusta hacer una crítica constructiva y aportar una alternativa jurídico política del eje ferenda que dé respuestas es verdad muchas veces mi alumnado o foro a los que me dedico en el ámbito judicial o fiscal o en la asistencia letrada muchas veces dicen profesor Gil es que esto da un poco de vértigo si da vértigo y a veces no sabemos si va a haber agua pero hay que tirarse a la piscina y hacer respuestas en ese sentido pronunciamientos judiciales valientes desde la perspectiva de género y como no respuestas jurídicas y políticas valientes desde esa perspectiva de género bueno no quiero correr mucho y me voy a volver atrás dejando muy clara la metodología desde donde se gesta y lo que hemos avanzado y en estos avances también voy a ser honesta han ido haciendo poco a poco y sin referente y a veces equivocándonos siempre me acuerdo la canción de Dani Martín cuando habla de las pequeñas equivocaciones grandes éxitos y pequeños errores y es verdad a veces ha habido equivocaciones pero porque no había un modelo así si me permiten voy a extractarlo digamos que hay tres fases muy importantes en el mundo del derecho cuando hablamos y del impulso que ha supuesto esta reflexión jurídica en torno de la igualdad la primera de la fase y la quiero mencionar porque es muy importante es la igualdad formal y esta fase es muy importante es decir que no todos los países del globo terráqueo han llegado a conseguir esta fase de igualdad formal yo creo es verdad que el derecho crea lo que yo digo desde el cariño ilusiones ópticas emancipatorias vivimos en España creemos que todo el mundo ha conseguido estos niveles de igualdad y no es así es decir no todos los países del globo terráqueo han conseguido la igualdad formal no en vano en España hay que esperar hasta la constitución de 1978 para que se revise todo nuestro ordenamiento jurídico y al menos en los papeles en los papeles formalmente ante el derecho no hubiera distinciones discriminatorias entre hombres y mujeres pero no somos acabamos ya te digo que no ya les digo que no somos que no que bueno que no todos los países han conseguido esa igualdad formal el otro día y lo quiero comentar porque me sonreí un grupo en un foro de trabajo con bueno personas profesionales del mundo del derecho me decía bueno profesor Agil pero es verdad que se ha avanzado bastante es decir por ejemplo las mujeres ya pueden conducir en Arabia Saudí a partir de junio del 2018 y es verdad es verdad que se ha hecho que actualmente yo me sonreí y dije sí sí las mujeres en Arabia Saudí ya pueden conducir pero ninguna puede salir a la calle sin estar acompañada de un hombre ninguna de ellas puede bañarse en playa o en piscina y curiosamente necesitan el permiso del varón para poder estudiar y para poder trabajar indiscutiblemente tampoco se podría comprar un automóvil es decir me explico no se dejen es interesante también apelar a todo esto porque el derecho crea estas ilusiones ópticas si la igualdad formal es un primer paso es fundamental pero no es suficiente no obstante insisto sigue siendo un foco porque no todos los países del globo terráqueo han adquirido esta igualdad formal y hay muchos que seguramente conocerán desde Gabón desde Cambia en fin muchísimos que seguramente ustedes conocerán y no me voy a detener ahí hay una segunda fase en el mundo del derecho que es fundamental insisto sin abandonar esta primera de la igualdad formal y extractándola sería esa igualdad de trato es una igualdad de trato que nos permitiría desde el mundo del derecho poder activar lo que se dice que son medidas de acción positiva diferenciadora esta fase también es muy importante de hecho yo no la descarto pero esas medidas de acción positiva diferenciadora están pensadas para situaciones puntuales situaciones particulares con un nivel de proporcionalidad no están ahí pensadas para quedarse para siempre están para atajar situaciones puntuales de desigualdad de cualquier manera voy a poner ejemplos para que vean que a veces acción positiva diferenciadora podría haberse activado y no se activa y sigo sin entender por qué no se activa hace muy poquito lo hemos visto en la elección de hace un par de años de la renovación del tribunal constitucional curiosamente era el momento ideal para haber aplicado esa paridad que decía Octavio Salazar esa paridad en ese alto tribunal que es el tribunal constitucional y hubiera sido la oportunidad perdida a mí me sorprendió o quizá ya no tanto que la prensa se dedicara a observar si las personas candidatas que estaban en la externa eran de una fuerza política de un color o de otro pero me sorprendió quizá no tanto que nadie reparara en si había mujeres propuestas para ocupar el cargo de magistrada del tribunal constitucional curiosamente una salió y otra entró me explico la profesora Adela Sua que era catedrática de derecho penal salía del tribunal constitucional y entró en su sustitución para que me entiendan la profesora Balaguer con lo cual el tribunal constitucional se quedó como estaba solamente con dos la que teníamos antes la profesora Encarnación y la profesora Balaguer que entra ahora hubiera sido el momento de haber propuesto hombres para haber podido renovar todo el tribunal constitucional y curiosamente como dice el refrán los que entran por los que salen estaban más pendientes de qué opción política eran una y otra que las candidatas o candidatos que se presentaban para ocupar el alto tribunal lo quiero decir porque quiero conectarlo con lo que decía el profesor Octavio Salazar cuando hablaba de la democracia y cómo la democracia tiene que ser paritaria y efectivamente si yo abro mi constitución española y abro el artículo 1.1 en España se constituye un estado social y democrático de derecho que fue propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político estoy poniendo el foco si lo uno y lo vinculo con el artículo 1.2 estoy poniendo el foco los poderes del estado descansan en quién en el pueblo del que emanan los poderes del estado descansan ahí en el pueblo la soberanía del pueblo ahí descansan los poderes del estado y quiénes son los poderes del estado el legislativo el ejecutivo y el judicial cómo es posible que no haya mujeres en los altos tribunales no se entiende hoy por hoy por eso la imagen que él ponía en su powerpoint era muy interesante de ver cómo la justicia es masculina pese a que al acceso a la judicatura que ahora es por oposiciones las mujeres van entrando porque son como yo digo máquinas de combate a la hora de estudiar y están como yo digo en los niveles de primaria con altas calificaciones de secundaria con altas calificaciones de universidad con altas calificaciones yo voy las tesis doctorales ellas superan en cantidad a ellos yo voy a la entrega de premios nacionales a Madrid ahora que ponen la pandemia pues no pero se llevan los primeros los segundos los acesis son absolutamente máquinas de combate en el estudio y ahora han entrado porque durante mucho tiempo las mujeres tuvieron prohibida la carrera judicial y cuando entran curiosamente ahora están en la primera los primeros niveles pero que hay que esperar tiempo para que lleguen a los altos tribunales yo recuerdo no hace mucho una conversación con un magistrado del tribunal constitucional que me dijo eso de es cuestión de tiempo y yo le dije tiempo de qué tiempo de qué quién puso la prohibición para que las mujeres accedieran a la carrera judicial porque ellas tienen que sufrir las consecuencias de esa prohibición era el momento de haber apretado el botón de esa paridad ese principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres que desde ayer hasta hoy mis compañeras y compañeros en el foro lo han explicitado y lo han explicado pero quiero y voy a poner otro punto más porque entiendo que el foro que me está escuchando es básicamente jurista y antes de saberlo por respecto a esa acción positiva diferenciadora era gracioso y lo quiero comentar gracioso por no llorar el manifiesto que tuvimos que formar y firmar recientemente la Asociación de Mujeres Juezas de España precisamente porque había habido posibilidad de renovar dos salas muy importantes del Tribunal Supremo habían surgido dos plazas en la sala de lo social y una plaza en la sala de lo civil y curiosamente en la sala de lo civil nadie pensó nadie pensó la permanente del Consejo General del Poder Judicial nadie pensó en una mujer que pudiera estar en esa externa pese a que yo a mí se me ocurre por ejemplo una civilista de máximo prestigio como Maripaz García Rubio que podría estar ahí de una manera brillante con un currículum brillante pero sorprendentemente en el ámbito social que había dos dos puestos para poder renovar esas salas de lo social del Tribunal Supremo pues supuestamente curiosamente hubo un nombre que se filtró que fue Ana María Orellana que es una magistrada muy importante del ámbito social y curiosamente teniendo un currículum vite mucho más brillante que otros candidatos se quedó en la calle se quedó fuera frente a otros candidatos como muy bien decíamos en la Asociación de Mujeres Juristas de Mujeres Juezas de España ya no pedimos una acción positiva diferenciadora ya no pedimos que a igualdad de currículum por favor se le dé prioridad al sexo infrarrepresentado lo que estamos pidiendo es que si hay mayor currículum vite por favor se ceda el paso ya no hay excusa durante mucho tiempo hemos escuchado las excusas de las mujeres que no saben están ahí todavía no han alcanzado puestos no las mujeres han alcanzado los puestos en todos los niveles ya afortunadamente tenemos internet basta con que tecleen y ustedes se interesen al respecto para descubrir que es una realidad y por lo tanto el techo de cristal está en otro lado quizás no se plantean nuestros nombres porque los que se plantean nuestros nombres ahí no hay mujeres bien lo quiero comentar porque estamos hablando de derechos humanos de derechos humanos a igualdad formal hemos pasado a la acción positiva diferenciadora que insisto que serviría siempre y cuando fueran espacios puntuales pero hay una tercera fase que yo quiero comentar que es fundamental para que vean por qué se ha llegado a él y es que la medida de acción positiva la medida de acción puntuales y ahora permítanme que utilice un lenguaje un poco duro yo sé que a veces cuando lo explico así la gente se se impacta pero es que créanme no he encontrado una palabra más cercana no he encontrado una palabra más para explicarlo y es que yo no puedo aplicar una acción positiva diferenciadora cuando hablamos de un cáncer yo no puedo aplicar permítanme esta expresión es muy mía no puedo aplicar betadine jurídico a un cáncer porque será cuestión de tiempo que se perezca tras una metástasis irreversible hay que diagnosticar muy bien el problema desde el principio desde el minuto cero nosotras y nosotros como juristas tenemos que diagnosticar muy bien el problema para poder hacer una buena prognosis y un buen seguimiento de ese problema para que el derecho sirva para paliar todo eso si la diagnosis no lo hacemos bien mucho me temo que el derecho no servirá para nada aunque sea teóricamente o formalmente magnífico pero no servirá en ningún caso para paliar la tremenda brecha de género hablamos de un cáncer estructural y voy a poner ejemplos para que vean quizá la palabra cáncer incluso se me queda pequeña cáncer subordinación estructural estamos con el concepto de discriminación y apelo al concepto de discriminación estructural no me vale el tradicional concepto que hemos manejado hasta ahora de discriminación individual la de la época de Aristóteles y de la tradición occidental en este sentido no nos vale se nos queda corto habría que revisarlo hay que revisarlo estamos en el siglo XXI y hablamos de discriminación estructural y voy a poner ejemplos de discriminación estructural porque yo creo que son muy obvios para entender como juristas que el derecho que tenemos que hacer tiene que ser el que yo creo el que yo apunto el que María Ángeles Barreres la profesora Rubio o yo apuntamos que es ese marco de derecho anti-subor discriminatorio metiendo el subor entre medio porque insisto es insuficiente los mecanismos de derecho antidiscriminatorio que tenemos hasta ahora voy a poner estos ejemplos y me gustaría que lo compartieran conmigo fíjense me voy a ir a datos de la ONU las datos de la ONU son muy duros es curioso porque el director el secretario general de la ONU Antonio Guterres en sus últimas declaraciones dice por Dios estamos dando pasos importantes atrás en temas de igualdad efectiva de mujeres y hombres cuidado tengan en cuenta y lo quiero decir desde este minuto que además de la agenda que tenemos con la Europa y que ha sido referida por Antonio por Octavio Salazar con esa estrategia europea y ese pacto europeo que también se mencionaba ayer tenemos que también hablar de esa agenda del 2030 de la ONU que tiene 17 objetivos y curiosamente el principio que ahora lo voy a trabajar de transversalidad de género está en los 17 objetivos de manera transversal no solamente está en el objetivo 5 está en todos los objetivos recuerden lo que dice la ONU dice que el objetivo principal de la agenda es precisamente eliminar la pobreza eliminar la pobreza vamos a ver qué es la pobreza vamos a ver qué color ciudadano tiene la pobreza qué género tiene la pobreza bien dice la ONU que la población mundial se compone de 50% de mujeres y 50% de hombres si tuviéramos que irnos a datos españoles la natalidad aquí en España en mujeres superior tendremos un 52% de españolas y un 48% de españoles lo digo porque vinculen siempre todo esto con el artículo que les he referido antes del artículo 1.1 el artículo 1.2 de nuestra constitución española que es fundamental para poder entender todo lo que les estoy refiriendo dicho esto dice así la ONU las mujeres son el 50% y los hombres el 50% la ONU dice que las mujeres poseemos el 10% de dinero en propiedad 10% del dinero en propiedad frente al 90% restante que lo poseen los hombres como ciudadanos estoy utilizando el término ciudadanía no como la pertenencia al Estado sino mucho más rico que ciudadanía el poder participar en la vida social económica y cultural y política de los pueblos un concepto ciudadano y de ciudadana de ciudadanía mucho más rico insisto yo no hablo de colectivos las mujeres no somos un colectivo insisto yo podría estar enferma no lo estoy yo soy el 50% de la ciudadanía ¿vale? podría ser negra cuidado podría ser niña cuidado podría tener una determinada religión cuidado podría tener una determinada orientación sexual ¿vale? podría además tener una discapacidad ¿vale? y se va encerrando el cuello de botella pero soy ciudadana en un 50% de la población mundial ahora explicaré estoy aquí estoy en la autovía principal que ahora voy a explicar dice la ONU que las mujeres poseemos el 10% del dinero en propiedad y que poseemos el 1% de la tierra en propiedad el 1% de la tierra en propiedad frente al 99% de la tierra en propiedad que la poseen los hombres ciudadanos desde el mundo del derecho no tengo otra palabra esto es un cáncer es una subordinación estructural y desde el mundo del derecho no puedo poner una tirita no puedo poner un betadine jurídico tampoco me es suficiente una acción positiva diferenciadora porque lo que tengo es un cáncer y si no diagnostico bien el problema se perecerá tras una metástasis irreversible y si yo como jurista no lo hago bien permítanse que sea muy clara permítanme yo corroboraré y colaboraré a este sistema que excluye a la humanidad a más de la mitad de la humanidad y la empobrece y la violenta discriminación y violencia son lo mismo discriminación estructural y violencia de género son lo mismo y se tienen que quedar con esa idea desde el minuto cero cuando tenemos que abordar este nuevo marco de trabajo de derecho antisubo discriminatorio indiscutiblemente si las mujeres poseen solo el 1% de la tierra en propiedad apenas les lanzo la pregunta ¿dónde recae la pobreza? ¿quién sufre la pobreza? las mujeres poseen la pobreza en un 67% de la población mundial espérense que acabe la pandemia no si quieren hagan ya una auditoría es difícil sacar el periscopio todavía cuando estamos dentro de la pandemia no les quiero ni decir lo sabe el secretario general de la ONU lo que viene la pobreza en las mujeres el analfabetismo mundial ¿quién posee el analfabetismo mundial? las mujeres porque son las pobres la desnutrición mundial el hambre dice la ONU que poseen las mujeres el 80% de la desnutrición mundial desnutrición morirse de hambre la niñez no escolarizada ¿quién sufre la niñez no escolarizada a nivel mundial? las mujeres eso es violencia estructural eso es discriminación estructural y no lo puedo arreglar con betadine jurídico no lo puedo arreglar con tiritas no lo puedo arreglar ni siquiera con un discurso formalmente igualitario que viste nuestras estanterías pero no sirve para nada necesito esfuerzos necesito un sumar necesito un diagnosticar bien la situación necesito un nuevo marco de trabajo porque este nuevo este marco de trabajo tradicional que estudiamos que seguimos estudiando en las facultades de derecho no nos sirve no nos sirve porque solamente difumina difumina un estatus cubo discriminatorio pero la pregunta del millón es ¿y dónde están las mujeres? ¿están en los puestos parlamentarios donde se pueden alzar la voz y cambiar las cosas? no no están según la ONU la ONU está comenta tienen unos datos escalofriantes que yo les solicito que los busquen ¿están en los puestos ministeriales? no tampoco ¿y en la dirección económica? tampoco están en la dirección económica apenas un 14% y yo me pregunto como jurista y apelando al concepto de ciudadanía si no se está ¿cómo se va a participar? ¿cómo se va a participar en la vida social económica cultural y política si no se está? es importante saber que no se está porque eso no es democracia en ningún caso por supuesto democracia paritaria no es democracia no se está e insisto no hablo de un colectivo y hablo de ciudadanía buena parte de este problema viene de ese modelo de sujetos de derecho que hemos estudiado y que seguimos estudiando en las facultades de derecho y que son buena parte de los engaños el engaño de la modernidad porque curiosamente cuando hablamos de sujetos de derecho cuando hablamos de esa declaración de derecho del hombre y del ciudadano de 1789 cuando hablamos de esa declaración que nos vendieron como universal pero que es para empezar francesa y que este derecho del hombre y del ciudadano no porque esté jugando con un masculino genérico que decían ayer mi compañera Yolanda Gómez sino porque estamos hablando del varón blanco adulto y propietario yo si quiere les comparto un eufemín yo siempre utilizo la clave del BBVA ustedes se sonríen dice el banco no piensen el burgués blanco varón y adulto ese es el que está sobre ese sujeto se construyó el edificio político que tenemos en la actualidad ese sujeto no son todas ni todos no están las mujeres por supuesto ni las mujeres niñas ni las mujeres viejas ni las mujeres ancianas nadie no está ni las mujeres enfermas pero tampoco están los hombres pobres tampoco están los hombres negros no están está apenas un escaso colectivo y sobre ese colectivo se ha edificado el edificio jurídico político profesora Solanes ¿cuánto tiempo dispongo? lo digo para poderme organizar terminando dos tres minutos terminando vale bien porque solamente yo sabía que no me iba a dar tiempo pero sí tenía que dejar claro el tema de partida quiero acabar porque tengo que explicar algo que se ha dicho ¿me deja usted cinco minutos profesora Solanes? ¿estoy en tiempo? sí sí vale la tercera fase por lo tanto apelando a este cáncer estructural apela a un principio que España ratificó y prácticamente todos los países del globo terráqueo han ratificado en el convenio de Beijing de 1995 y este principio y no se asusten lo voy a decir en inglés es el principio del gender mainstreaming ¿qué significa el principio del gender mainstreaming? pues la incorporación de la perspectiva de género gender de manera main ¿qué es main? de manera principal problemas que hemos tenido en España la traducción nosotros no hemos traducido bien el término el principio vinculante que es el gender mainstreaming perspectiva de género de manera principal nos hemos comido la parte más importante el main y eso el main es la parte que marca la ciudadanía me van a permitir que utilice un símil que suelo utilizar para explicar la complejidad de este principio de género mainstreaming que es la clave para este nuevo marco de derecho anti subordiscriminatorio y lo voy a compartir con ustedes es una autovía la autovía es la autovía principal las mujeres como ciudadanos sufrimos como ciudadanas sufrimos violencia por la autovía principal pero en su vez esa vía autovía principal está cruzada está atravesada por cruces sistémicos raza religión edad orientación sexual en fin situación económica cruces sistémicos que colocan a esa autovía que tiene violencia puntos gordianos de violencia ayer la profesora Yolanda Gómez hablaba de violencia acumulativa yo se lo quiero explicar así para que lo vean más claramente es una violencia en la ciudadanía que a su vez tiene puntos gordianos con lo cual si queremos trabajar otras formas de violencia de género como por ejemplo la ablación de clítoris yo no puedo perder de vista o la mutilación genital no puedo perder de vista esta autovía principal las mujeres como ciudadanas sufrimos violencia si además tenemos una determinada edad cinco años la vamos a sufrir si además hemos nacido en la gran instala la vamos a sufrir si además tenemos una determinada raza o etnia la vamos a sufrir si además participamos de una determinada religión la vamos a sufrir ven es los puntos gordianos de la violencia no puedo atacar la violencia por lo tanto de manera sectorial el principio del gender mainstreaming acabo diciendo que esta obligación de incorporar el principio del gender mainstreaming está en España y compele a los tres poderes del Estado seguín lo dice el artículo además 15 de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género igualdad que afecta por lo tanto a la parte sustantiva y a la parte subjetiva y a la parte objetiva a todos los poderes del Estado y a todas las ramas del derecho y cuidado también apela la dimensión de género de manera principal luego también toca no solo al mundo derecho sino a las políticas públicas a los principales planes de especial relevancia social económica cultural y política que se aprueben en España ha de tener esta perspectiva de género de manera principal en tanto que mujeres en tanto que ciudadanía que la sufre me voy a callar porque quiero respetar los tiempos y porque me gustaría participar del debate pero también quiero acabar con una frase unas palabras que no son mías son de una mujer que es Marie Curie usted dirá la conocemos es curioso porque cuando yo al alumnado o a otro foro le pregunto por otras científicas no saben me hablan de otros científicos pero no me hablen de muchas más científicas sin embargo nadie sabe por ejemplo quien inventó la wifi que fue una mujer nadie sabe quien inventó quien preconizó el ebook que fue una mujer por cierto española nadie sabe muchas cosas pero lo lanzo para apelar a su curiosidad y que se metan y lo busquen y apelo y acabo con estas palabras de Marie Curie dice Marie Curie nada en la vida debe ser temido solamente comprendido ahora es hora de comprender más para temer menos muchas gracias por escucharme la mañana de hoy muchísimas gracias profesora María Gil brillante como siempre su intervención tenemos tantísimas preguntas que yo creo que vamos a sacrificar el descanso para poder tener un tiempo de debate voy a agruparlas para los dos ponentes voy a lanzar como cuatro o cinco grupos de preguntas y cada uno de ellos que contesten como consideren quiero también transmitirles las felicitaciones que están señalando los asistentes a través de las preguntas enhorabuena al ponente muy interesante la ponencia enhorabuena al ponente en fin están gustando muchísimo las dos intervenciones y bueno voy a trasladar las preguntas en bloques las he agrupado para exponerlas brevemente un primer bloque como ya nos ocurrió ayer tiene que ver con el ámbito educativo ayer ya se preguntaba acerca del ámbito educativo hoy nos trasladan una pregunta desde Brasil que pregunta bueno pues los programas educativos que tenemos en la escuela española para intentar combatir la discriminación de género desde la infancia o sea si tenemos programas que son efectivos si no y cómo se articulan y otra pregunta que conecta con esta que se realiza desde aquí desde Valencia alguna experiencia de intervención en el sistema educativo que pueda ser efectiva para combatir la discriminación por razón de género si se podría comentar ese es el primer bloque del ámbito educativo luego un segundo bloque tiene que ver con el papel que adoptan los hombres y yo creo que también un poco con los estereotipos que existen al respecto una primera pregunta es muy difícil de responder muy fácil de formular que sería cómo hacer para combatir el machismo y en esa misma pregunta la persona que la realiza pues introduce otras preguntas otras subpreguntas dice por ejemplo no sería cierto que la ley de violencia en ocasiones es utilizada por las mujeres desde una perspectiva de aprovechamiento creo que esta es una idea social muy extendida por ejemplo en los casos de separación cómo combatir ese aprovechamiento interesado que hacen las mujeres de la ley y a propósito precisamente también del papel que ocupan los hombres señala otra pregunta acerca de la idea de que existe de sensibilización existen programas para visibilizar la violencia de género y hacer participar o hacer partícipes a los hombres sin embargo pregunta existe muy poca participación masculina en general en este ámbito y pregunta un poco a qué puede ser debido a ello existiendo otros programas a qué puede deberse esa poca participación masculina luego tenemos otra pregunta que se resumiría en la idea de la función que pueden tener las medidas alternativas de resolución por ejemplo la mediación si la forma de acudir a estas medidas alternativas podría ser una forma potencialmente transformadora de enfocar o de analizar esta realidad una forma de actuación práctica luego tenemos una pregunta que me parece especialmente interesante más técnica que ha trasladado un profesor de derecho procesal que señala si consideran los ponentes que la abstracción o la recusación del juez o de la jueza por motivos ideológicos por estereotipos que tenga introducidos por ejemplo la sentencia que comentaba al principio Octavio si podría ser una manera de garantizar la imparcialidad del juzgador es decir si tendríamos que insistir en esa idea de que jueces que pueden tener estereotipos establecidos y ideas predeterminadas que podrían actuar en contra de la imparcialidad con este bloque general de preguntas ahora un turno breve de intervenciones a los dos ponentes quizá podemos comenzar en el orden inverso puede comenzar primero la profesora Juana María Gil y luego ya acabar Octavio gracias bueno muy interesantes todas las preguntas pero es verdad profesora Solanes que tendría usted y el profesor que convocar otros congresos para poder abordarla con cierto rigor efectivamente pero me encanta porque significa que el foro las personas que nos están siguiendo están compelidas con esa igualdad efectiva y están preocupadas y quieren saber cómo arreglar todo esto en fin voy a saltarlas por lo que a mí me preocupa mediación no está prohibida está prohibida por el ordenamiento jurídico español en ningún caso porque para mediar tiene que haber igualdad entre las partes y no es el caso no es el caso tengan en cuenta y voy a irlo conectando con algunas de las intervenciones que se han dicho es terrible porque se aprobó la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género por cierto de manera unánime por cierto cinco títulos especialmente relevantes por cierto una ley orgánica de obligado cumplimiento y es curioso porque en paralelo tiene como muchas minas para que pete la ley primero se le piden milagros los milagros de Fátima de repente resultado inmediato cómo va a ser un resultado inmediato si hasta ayer el derecho permitía la violencia de género pero con total impuridad es decir de hecho si tú le causabas lesiones mayores a una mujer y le dejabas en la cama sin poderse mover no pasaba nada las lesiones pasaban sin pena ni gloria quiero decir hasta ayer se permitía la violencia de género y ahora entendemos que el derecho a través de esta ley orgánica haga permítanme la expresión el milagro de los panes y los peces no es verdad dos también encontramos estas minas las minas de las mujeres mienten yo estoy un poco permítanme preocupada al respecto porque no entiendo por qué siempre piensan que las mujeres mienten las mujeres utilizan las cosas para su beneficio las mujeres utilizan esto para su beneficio y yo permítanme quizás de formación profesional pero como jurista siempre me voy a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado cada dos por tres que hace estudios dice que de denuncia falsa hay solamente un 0,0075% cualquiera que sepa un mínimo de estadística saben que esto no es ni un porcentaje ni relevante ni significativo ni nada entonces no entiendo ese permanente traslado de la idea de las mujeres mienten porque las mujeres no mienten de hecho las mujeres tardan mucho en denunciar de hecho cuando denuncian es cuando empiezan a tocarle a sus hijas e hijos y vienen a sufrir hemos por fin recortado el proceso de sufrimiento de padecimiento de la violencia las mujeres han pasado de esperar de 15 a 20 años de violencia a 10 años de violencia yo creo que no son pocos años de espera de sufrimiento de violencia para por fin denunciar y efectivamente todos estos mensajes que se lanzan de las mujeres mienten las mujeres lo hacen para su lo que tapan realmente es y dejan en peligro a muchas mujeres y a muchos hijos e hijas a su prole y también quiero apelar también a esa a esa violencia vicaria me estoy acordando de Ruth Breton de Ruth Ortiz que hace poco vi además y la deja desnuda porque si hay duda nadie está loco créanme nadie está loca ni loco de ir a ir a un juzgado o a una comisaría a interponer cuando por fin se lanzan a interponer una denuncia es porque ya no pueden más todos estos mensajes disuasorios hacen que las mujeres no pulsen permítanme que lo diga la tecla de la denuncia y al no pulsar el aparato jurídico político no se abre me explico el paraguas de protección con todas las medidas que tienen no solo penales no se abre y si ahora mismo estuviera lloviendo y yo saliera a la calle sin paraguas desde luego me mojo pero si ahora mismo estuviera lloviendo y yo abriera el paraguas si es verdad que hay una posibilidad de que haya un agujerillo o un caliche en el paraguas y me moje pero si no la abre desde luego me voy a mojar tengan mucho cuidado y paren mucho todos estos mensajes todas estas fake news que lo que hacen es interponer que las mujeres que además se encuentran en una situación especialmente grave vean y entiendan que el derecho está ahí para ayudarles y que hay instituciones que están ahí para ayudarles lo mismo con el tema de la educación la educación es fundamental desde el minuto cero pero desde el minuto cero lo lanzo muy rápido porque quiero escuchar a mi compañero Octavio Salazar y no quiero comerme el tiempo pero solamente un dato para apelar a su conciencia las personas los seres humanos conformamos nuestra personalidad de cero a tres años aunque ustedes digan pues yo no me acuerdo de lo que pasó no vale no pasa nada el mensaje que te mandaron de cero a tres años ha sido fundamental para que tú pienses sientas y actúas como lo haces y las vías de socialización son múltiples la afectiva la conoce la de papá y mamá pero quiero apelar también a los medios de comunicación quiero apelar a las redes sociales ahora son las redes sociales la gente joven se informa a través de redes sociales no lee una prensa no lee no escucha un televisor a través de las redes sociales la violencia de género que hay a través de las redes sociales es tremebunda el odio porque es la palabra es una palabra fortísima pero entiéndanme el odio que hay ahí es tremendo yo les invito a que lo vean para que vean qué horror vale y es imposible luchar contra esto y desde el mundo del derecho necesitamos sumar para cambiar violencias no que pongan sacadillas a las mujeres y a la prole a las personas que necesitan protección me callo porque me gustaría escuchar Octavio y gracias por darme esta oportunidad bueno gracias por todas las preguntas y por todos los debates que se abren que como decía Fanny nos tendríamos estaremos aquí toda la mañana toda la tarde y no terminaríamos vamos a ver varias cuestiones por supuesto lo del tema de la educación clarísimo educación en todos esos ámbitos donde efectivamente los individuos hoy son educados o mal educados en algún caso es decir siempre ponemos el foco lo mismo que antes decía Fanny ponemos el foco en la ley como si fuera la mano milagrosa que resolviera una cuestión terrible desde hace siglos y ponemos a veces el foco en la escuela como si fuera la única responsable de subsanar una situación en este caso de desigualdad cuando efectivamente no solamente educa la escuela sino que educa la familia los medios de comunicación el entorno social y hoy día con las nuevas tecnologías hoy tenemos un campo vastísimo y difícil de controlar porque es muy complicado establecer ahí limitaciones ¿qué es lo que habría que hacer en todo caso? pues justamente desde las instancias desde lo que es la responsabilidad de los poderes públicos reforzar todo lo que tiene que ver con las instancias educativas y socializadoras y efectivamente claro que se ha hecho en nuestro país entiendo que cosas muy potentes dependiendo a veces de la comunidad autónoma pero se han hecho cosas muy potentes en materia de coeducación pero creo que o no se han hecho del todo o no han tenido los suficientes recursos o no se han tomado tampoco a veces con la seriedad necesaria a veces yo tengo la sensación de que se han perdido a las veces en ese limbo de la transversalidad con lo cual han entrado ahí en un terreno de nadie con lo cual se han ido difuminando y no han tenido sin embargo una apuesta continuada a lo que decía antes también Zani lo del main lo del mestrening lo del principal ese que se empezó a nos olvidar pues es que ese sería el elemento clave también desde el punto educativo es que esto debería ser el eje como la percha donde tendríamos que ir colgando el resto de materia formativa esa educación para la ciudadanía tiene que partir de esa educación en igualdad y para la igualdad si no estamos empezando la casa por el tejado y eso hay que hacerlo pues desde los cero años como decía Tefani y hay que ir avanzando progresivamente en momentos por ejemplo la adolescencia es un momento clave para trabajar con los chicos y las chicas de determinadas materias que afectan justamente a lo que estamos diciendo las relaciones tóxicas la sexualidad el tema de la violencia y luego por supuesto al nivel formativo universitario donde efectivamente sigue siendo una ausencia que clama al cielo el que no haya una formación con esta perspectiva no solamente ya en el ámbito jurídico pero que a veces ni siquiera en la ciencia de la educación o en cualquier ámbito es decir es que en la medicina en la arquitectura en la filosofía en todos esos grados debería estar esto incorporado no como una optativa o como un seminario que hace puntualmente el 8 de marzo sino como una materia troncal y obligatoria de obligado cumplimiento y luego por supuesto que esto se incorporara de manera principal insisto en lo que es la formación de por ejemplo abogados y abogadas yo doy clase en el máster de abogacía de Córdoba y bueno es lamentable la ausencia de esta perspectiva en el programa formativo de quienes van a ser futuros abogados y futuras abogadas yo doy dos tardes clases dentro de una asignatura global sobre derechos fundamentales y yo porque soy así de raro dedico esas clases a hablar de igualdad pero ya está ya está no hay nada previsto en quienes al día siguiente cuando salgan de allí ya van a estar colegiados y colegiadas y van por ejemplo a asistir a una mujer víctima de violencia entonces bueno ahí es donde estamos haciendo yo creo que las cosas mal y eso insisto debería ser una apuesta desde lo público desde lo institucional y con ese carácter obligatorio que debe tener el derecho para que efectivamente tenga su efecto porque si no si lo dejamos en manos de la buena voluntad pues ya sabemos estos temas donde quedan la actividad de sensibilización claro lo de los hombres que no existen claro volvemos ahí está yo creo uno de los grandes meollos y los que estamos en el tema de la masculinidad del hombre siempre nos estamos preguntando cómo podemos llegar a más hombres porque todos los que estamos en estos temas pues al final cuando se hace alguna actividad tienen mayoritariamente mujeres en muchos casos ya concienciadas y que están por la labor que son las que fundamentalmente acuden y hombres muy poquitos yo creo que también está cambiando yo ya estoy dando formación en distintos ámbitos donde veo que se van incorporando más chicos jóvenes y más hombres pero claro yo creo que hay dos problemas esenciales primero que yo creo que desde siempre se ha transmitido la idea o se ha tenido el prejuicio de que cuando hablamos de igualdad estamos hablando de una cuestión de ellas de una cuestión de mujeres y no estamos hablando de una cuestión de democracia de derechos humanos de justicia y por lo tanto de todos y de todas por lo tanto ya tenemos como en el disco duro metido que bueno estos temas son además temas secundarios porque además como son de mujeres y femeninos pues como todos los femeninos se devalúa pues esto bueno tiene una importancia menor y tienes que tener un nivel de concienciación enorme para que tú finalmente te decida acudir a una actividad apuntarte un curso o hacerte un posgrado entonces tendríamos tendríamos que hacer el esfuerzo multiplicado sobre todo los hombres de explicarle a nuestros colegas de fratría que esto es una cuestión de todos y de todas y ahí deberemos proyectar nuestro mayor esfuerzo dentro de la lucha feminista y luego claro creo que es fundamental desarrollar estrategias desde el punto de vista educativo como yo antes planteaba también dirigidas a los hombres y a los chicos para que efectivamente ellos se sientan de alguna manera incorporados a mí me pasa cuando voy a muchos institutos y centros de secundaria que veo que mayoritariamente las chicas siguen con interés todas estas cuestiones pero de entrada los chicos se sitúan como si esto no fuera con ellos incluso a la defensiva porque parece que le están lanzando un mensaje agresivo contra su estatus y creo que tenemos que hacer estrategias pedagógicas incluso para incorporar a los hombres y luego hay un elemento clave claro es que todo lo que está planteando el feminismo implica que los hombres renunciemos a una posición privilegiada renunciemos a determinados dividendos nos revisemos muchos espacios y muchas cosas que hemos naturalizado cuando eran producto de una cultura patriarcal y eso es un esfuerzo y un sacrificio incluso en algunos casos que muchos hombres no están dispuestos a asumir claro es colocarnos en una posición de incomodidad y entonces claro hay un rechazo de entrada es decir como te dicen muchos antes estábamos mejor claro antes estábamos mejor porque no había nadie que cuestionara tu posición de poder entonces jugamos con esa dificultad claro y mucho más cuando ahora estamos asistiendo a esos discursos reactivos que antes decía Fanny donde además todo se confunde se mezcla lo mismo violencia de género que violencia doméstica por supuesto se multiplican los bulos sobre las denuncias falsas sobre que las mujeres utilizan y esto tal tal y frente a eso no sé Fanny qué opina pero yo cada vez lo que hago es más irme a los datos estadísticos a los estudios que hay de sentencias de sentencias condenatorias de quienes han sido considerados responsables y los datos cantan por sí solos y eso no es ya ni ideología de género ni opinión feminista no, no son datos del Consejo General del Poder Judicial del Instituto Nacional de Estadística o de quienes están en la cárcel condenados por determinado tipo de delitos simplemente y yo creo que agarrarnos a ese tipo de datos es lo que nos puede dar más fuerza frente a ese tipo de discursos que son absolutamente negacionistas y que tienden a confundir al personal y por supuesto totalmente de acuerdo con lo de la mediación no porque a mí me parece que eso es abrir la puerta a quien efectivamente tenga más poder pues puede efectivamente barrer para su casa entonces me parece peligrosísimo y luego lo de la abstención y recusación ese es un temazo tremendo que yo no me atrevo a resolverlo aquí en dos minutos claro lo de la abstención me imagino que sea más complicado porque no me imagino yo a un juez diciendo yo me abstengo porque soy machista y no voy a juzgar esto lo veo muy complicado la recusación bueno pues yo creo que en algún caso podía plantearse si efectivamente nos encontrásemos ante el caso de un tribunal donde efectivamente hubiera constancia de determinado pronunciamiento de determinadas valoraciones que entiendo ese juez o esa jueza hubiera hecho en el desarrollo de la función judicial veo mucho más problemático cómo medir eso a través de otro tipo de no sé por su vida personal o su vida particular ahí entraríamos en un terreno que a mí me ofrece más dudas pero sí que creo que alguien que haya escrito un artículo en una revista jurídica bueno pues criticando la ley contra la violencia de género o a lo mejor ahí sí que puede haber una argumentación por parte de una víctima de violencia que dice bueno a mí cómo va a juzgar este tipo que ha dicho estas determinadas consideraciones críticas de la ley en todo caso más allá de la abstención o recusación que eso sería para debatirlo más tranquilamente yo creo que lo esencial volvemos a lo de siempre es que seguimos sin formar jueces y juezas dispuestos a ser imparciales teniendo en cuenta la perspectiva de género yo creo que ahí es donde está la clave y seguimos fallando en la formación de los que salen de nuestra facultad de derecho con el grado de los que luego van al máster correspondiente o de quienes están luego en la escuela de prácticas judiciales yo creo que ahí es donde habría que hacer el esfuerzo y bueno se está haciendo por parte colectiva y está la asociación de mujeres juezas se están haciendo determinados avances pero yo creo que ahí es donde estaría donde estaría la clave e insisto en algo que yo decía antes y que Fanny también creo que lo ha apuntado todo esto pasa por darle autoridad científica epistemológica a el yus feminismo y a todo esto que estamos aquí hablando esta mañana que no se entienda que esto bueno son cosas de mujeres que se dedican ellas cuatro ratos y ya está y esto hay que hacerlo ver y hay que hacerlo valer pues hay que hacerlo ver en las facultades en las universidades en la NECA en las que miden los sexenios de investigación en las que miden las acreditaciones etcétera etcétera y ahí habría que abrir un melón enorme pero es donde chocamos de nuevo pues con el machismo ¿cómo combatir el machismo? bueno esto es una tarea de todos y de todas y de estar aquí con el pico y la pala pero todo el día ¿no? desde que te levantas hasta que sí que te acuestas porque estamos en esta cultura ¿no? y el machismo es una cultura ¿no? y como tal cultura cuesta mucho trabajo desmontarla porque no basta con una ley no basta con un decreto o no basta siquiera con la insistencia de determinado gobierno hace falta la implicación de todo y de todas es decir todo y todas somos agentes de esta transformación y si no nos creemos eso pues entonces mejor que nos dediquemos pues no sé a la naturaleza jurídica del contrato mercantil Bueno muchas gracias a los dos ponentes magníficas intervenciones muy interesantes las preguntas han quedado cuestiones por resolver como no podía ser de otra manera con la vergadura de este tema pero yo creo que las aportaciones que han hecho los ponentes como comentábamos ayer abren puertas ventanas a otra forma de sociedad más igualitaria que tenga en cuenta pues también el papel que deben desempeñar las mujeres no quiero terminar sin darles de nuevo las gracias a ambos por esta brillante exposición por su tiempo por la claridad de las mismas y para no entretenernos más puesto que hemos sacrificado el descanso vamos a dar paso a continuación a las comunicaciones que estaban previstas a partir de ahora muchas gracias